oye aquí está aquí está Carlos López Carlos López con un super stick que mi hermano gracias mi hermanito gracias discúlpeme que me haya demorado tanto aquí tenemos a super flip super flip jajaja que grande mi tío Biden se se quedaron con las ganas comunistones sigan dando pedales para que suban las para que suben las nalgas que les vamos a quitar ni una medida que no le vamos a quitar ninguna medida está bien no nos las quiten nos vamos con China y Rusia nos vamos con China y Rusia tú te imaginas con China y Rusia de nuevo tú te imaginas la película la película se vuelva a repetir tú te imaginas ay dios mío qué locura esta qué locura esto se está poniendo bueno yo no había estudiado no había analizado eso oye aquí tenemos a el cuarto de Tula el cuarto de Tula hermano saludos cómo tú estás cómo tú estás mi hermano un saludo de lo mejor de lo mejor mi hermanito aquí tú sabes contento escuchando de ahí tu talla siempre fuerte fuerte no claro no hay otra no te puede no te puede milanar ante estos cobardes tú te imaginas que tú te acobardes ante cobardes así mismo estaba viendo lo que estaba diciendo de esa es verdad de que la división esa tan grande que hay el y el odio creo que lo dijiste a la una te estaba trabajando y te estaba viendo cada una de del odio que que tienen los mismos cubanos contra contra que tan tanto odiaban a Fidel odian a Fidel que terminaron odiando al al pueblo de Cuba a pueblo cubano sea sea donde sea y esa es una verdad total una verdad total nada para comentarte que estabas hablando ahorita de la pandemia y con este señor y es te comento hice un tour el fin de semana por europa en coche salí salí de salí de Alemania fui a Bélgica no a Lucemburgo Bélgica Holanda después fui a las tres ciudades más importantes de Alemania Hamburgo Berlín Múnich después bajé a Suiza a Zurich y terminé en la torre Eiffel ahí tengo los vídeos después los subo al canal para que y estuve ahí en el muro de en el famoso antiguo muro de Berlín caballo eso eso es increíble todavía de los años que hace que eso que se derrubó el muro terminaron con lo del muro de Berlín todavía usted se para en un lado y el otro parece que está en Rusia en un lado y el otro que está en Alemania el sistema desarrollado no se ha desarrollado lo que venía siendo la parte socialista la parte socialista sigue bueno tienen toda la toda la capacidad de desarrollo que desde el otro lado ya eso es abierto completo pero el sistema la infraestructura los edificios rusos esos que habían en Cuba y los que los que hay en Rusia si se ha mantenido la infraestructura antigua de aquella época de aquella época no 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 y la gente en la calle los mismos alemanes de que viven en esa zona todavía viven con con ese atraso yo me pongo a pensar si Cuba cambia algún día seremos así por cuántos años estaríamos así todavía en ese atraso como en el atraso este que llevamos ahora con el con este lío del embargo y 62 años dando caña es una cosa que a lo mejor mucho mucha gente sabe o no lo sabe hay una una parte una gran parte del pueblo de Alemania no quería no quería cargar con la responsabilidad de la otra parte si no no que esa gente no es a esos comunistas tú sabes y otra parte que vivían en la que ellos no querían convertirse porque siempre no es que un cien y un cien todos querían unirse no no había un sector que no quería cargar con la responsabilidad de esa gente y otro sector del lado ya que no quería convertirse en lo otro me entiende esto es homogéneo que no es homogéneo no es un bloque pero sigue esa 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 tirria sigue ahí no se quieren no te vaya a pensar que se quieren mucho no no sé yo no no tengo nociones de eso voy a el muro físico lo tumbaron pero el muro el muro mental todavía sigue ahí pero pero mira en uno de los en el vídeo en cada país que llegué hice un videito pequeño para después editarle hacer uno solo más o menos mediano pero estoy hablando del muro mental que tenemos que es lo mucho de lo que hablas tú del muro mental que tenemos nosotros los cubanos tanto los días de acá como los de allá y ese muro para poder llegar a un punto donde se puedan beneficiar el pueblo de cuba hay que derribar ese muro ese pero mira otra cosa tú piensa tú piensa la gente piensa que que si mañana en cuba hubiera un cambio el alamar se desaparecería no alamar se queda ahí alamar se queda ahí alamar va a estar ahí la gente va a seguir viviendo en alamar que hay otros lugares que habrá otros lugares que serán más modernos más bonitos que se construirán está bien porque si tú vas a ver nueva york y verás ahí los 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 como le llaman ellos los los guetos de nueva york ahí los edificios que he hecho en los años 50 años 60 que son mayoritariamente llenos de negro ahí están siguen estando ahí en nueva york no lo han quitado siguen estando ahí y son cientos de el alamar el alamar de cuba en nueva york también hay alamar claro ahí está porque ahí están los los como le llaman ellos no se llaman reparto se llaman no se llaman reparto se llama alguien me puede ayudar ahí se llaman los proyectos los proyectos en nueva york están ahí como mismo están en miami como mismo están en filadelfia entonces entonces estados que son muy viejos en esos estados que son muy bien los edificios los proyectos esos para los negros y eso para la gente pobre están ahí sí no pero es que está eso esa esa que es que esas son de las esas son las cosas que a mí me encabrona que no hablan todos estos supuestos politiqueros ellos no hablan ninguna de esta gente para aumentar nombre de que otra hora ninguna de esta gente ya tú sabes quiénes son esta gente a mí lo que me encabrona y me encojone perdonando la palabra lo cubano que yo me exploto es por eso si tú quieres decir y ponerle defecto al gobierno de cuba que no se ha hecho bien un millón setecientas mil cosas es verdad nadie puede negar eso no no claro que si vas a hablar de eeuu no diga que es la última coca cola en el desierto no no que no me no me compara eeuu sólo existe el plantado de miami el plantado de miami o me o o algunos edificios la ciudad de nueva york o algunos edificios la ciudad de filadelfia no no entrate entrate en el país entra país entre y camina el país entre entre para que vea yo mira yo yo conozco los los cincuenta y cuatro estados de punta a punta cincuenta cincuenta de punta a punta yo he estado yo he tenido la suerte de estar en todos los estados de los estados unidos y en todos los estados que tú vas los negros viven en una parte los mexicanos viven en otra parte y vivimos aquí vivimos segregados seguimos viviendo segregados que hay segregación claro pero eso no era obligatoria antiguamente era una segregación obligatoria hoy vivimos segregados nosotros mismos económicamente vivimos segregados económicamente vivimos segregados los ricos para un los que tienen posibilidad para un lado los que tienen media posibilidad para otro los que tienen otro para otro y los pobres 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 en otro vivimos segregados económicamente no pero tú dices eso de pobre pobre en Estados Unidos, la gente tú eres un charlatán si yo me fuera a hacerle caso si yo fuera a hacerle caso a lo que piensan ellos no, 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 aquí vivimos segregados económicamente, antiguamente era obligatorio, la ley te lo obligaba tú sabes, los barrios de negro y los barrios de blanco, hoy en día vivimos segregados económicamente pues mira, te comento, ahora aquí en Alemania metieron toque de queda aparte de hoy toque de queda, a partir de hoy a las 9 de la noche ya nadie en la calle por el lío este yo le llamo la plandemia porque esto es un descaro si tú hubieras visto en todos los países que yo fui todos estos países que te acabo de mencionar fueron 3.500 kilómetros que conduce coño, pero me diste a mí te encanta manejar, yo odio manejar yo odio, odio, odio manejar a mí me encanta, yo fui a asuntos de esto que lo que yo te he dicho a ti di la vuelta esa, ¿me entiendes? toda esa vuelta en todos esos países y terminé acá en Francia en París, en la Torre Eiffel yo quisiera que tuviera el distanciamiento social la gente en la calle bebiendo, comiendo y todo es un descaro entonces tú dices ¿dónde está el virus? no, 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 el virus el virus sí está el virus no importa no, el virus sí está la gente es la que ha aprendido a vivir con el virus que existe y que si te toca, te tocó ya, ya, ya no es que el virus no existe y que la gente no le importa no, no, no la gente sabe que el virus está y si me toca me jodí ya yo no digo que no exista yo no digo que no existe yo digo que es oportunista ¿me entiendes? ah, no, no, eso sí eso sí oye, mi hermanito vamos a darle la oportunidad estoy lleno ahí tengo a Salán tengo a Salán tengo a María tengo a Raúl tengo a varias gente aquí que están loquitos por entrar dale mi hermanito gracias a ti también gracias a ti también va bien Salán Salán